En este video, le mostraremos cómo administrar su configuración de pantalla. Para administrar la configuración de pantalla, abra la consola de administración y haga clic en la imagen de perfil en la esquina superior derecha. Haga clic en Configuración. Luego, en la configuración de la pantalla. Si desea cambiar la contraseña de la pantalla para abrir la configuración oculta, puedes hacerlo desde aquí. Nuestro sistema proporciona informes en tiempo real. Para mostrar el estado y administrar informes, haga clic en el menú en la sección de Informes de pantallas. Tienes cuatro opciones. Puede elegir No enviar informes si deseas deshabilitar las alertas por correo electrónico. O puede elegir Recibir el correo electrónico inmediatamente. Cada hora o una vez al día. Los correos electrónicos se enviarán a la cuenta de correo electrónico con la que está registrado en nuestra plataforma. Si elige Enviar informes inmediatamente, debería recibir un correo electrónico cada vez que su pantalla se desconecta y se conecta. Aquí hay una muestra del informe que debería recibir. Para configurar un programa de reinicio diario para sus pantallas, también puede hacerlo desde la configuración de pantalla. Marque la casilla de verificación de reinicio diario, luego, haga clic en la edición cerca del cuadro de texto de la hora, e ingrese la hora aérea para reiniciar. Para nosotros el formato es de 24 horas. Luego haga clic en Publicar para informar el reinicio diario de sus pantallas. Tenga en cuenta que su pantalla debe tener la configuración correcta de fecha, hora y zona horaria para reiniciar a la hora especificada para deshabilitarla. Desmarco la casilla de verificación de reinicio diario y haga clic en Publicar. Mayo de Inglateria Salud Quinto Camino de Pl hospitality V夜